En cuanto a los stages, siguiendo la misma filosofía del tema de los tanques simétricos hay un detalle que no coloco en el otro, que es el uso de válvulas derechas o izquierdas si bien es cierto que utilizar válvulas derechas o izquierdas es muy cómodo eso significaría que este tanque estaría mirando hacia acá y este tanque estaría mirando hacia acá, pero la válvula estaría de este lado entonces, la gran ventaja de eso es que en el caso de esta configuración los dos reguladores quedan protegidos la memoria muscular es diferente, porque en este caso los dos van a abrir hacia allá en este caso, uno abre para acá y el otro abre para allá yo tengo que tener en cuenta que si hago esa variación hay una forma también alternativa, que es que utilizo las dos válvulas y las utilizo al revés las utilizo con los tanques, con los reguladores mirando hacia allá entonces, la lectura del manómetro la hago así contra la lectura de aquí, que la hago por acá aunque si genera la memoria muscular no molesta o sea, ya lo hemos hecho todos en cuanto a los stage, algo bien interesante de los stage es que el presidente me hizo la misma filosofía que era tanques y marcos y los stage hicimos una modificación ¿cuál fue? creanme que pasé varias horas pensando, viendo videos, buscando explicaciones porque no entendía cómo chucha podían poner los tanques así no lo entendía, no sabía cómo de hecho, si ustedes ven el video, lo que trae el manual de test de Sango ¿cómo están estos tanques? no están streamlined ¿ok? de hecho, si ustedes buscan configuración de stage van a encontrar que la configuración del stage es diferente se pone de atrás hacia adelante y se coloca este inclinado esa es una forma pero hay otra forma ¿cómo es la otra forma? ponerlos streamlined la manera en que encontrábamos de ponerlos fue primero generar aquí un bungee pero que es un bungee que es muy flexible pero regresa acá como este tanque es más liviano tampoco tengo el problema de que tenga que ser un choker muy fuerte y después fíjense que yo le hice una adaptación aquí con un bungee entonces, ¿cuál fue la forma de usarlo al final? es que una vez que yo coloco mi backgap ¿ok? y lo tengo colocado y lo tengo anclado yo agarro de hecho la forma en que lo he hecho más fácil es me pongo acostado arriba en la superficie y pongo el tanque lo amarro a mi gancho y este es el motivo por el cual los cuatro dirrines son buenos porque uso dos dirrines que son para los stage y los dos dirrines de arriba que son para accesorios o para los reguladores entonces me queda sin que se confunda entonces coloco en el dirrin del pecho el primero clac y aquí agarro paso la mano por dentro del otro tanque engancho aquí lo agarro y lo paso por dentro y lo aseguro en el pop play entonces este tanque queda así miren la foto y este tanque a su vez está alineado con el otro y hay una especie de se están ayudando el uno con el otro ya lo he probado varias veces he hecho hice un buceo técnico la otra vez en los molles perfecto o sea no ya ojo hay una memoria muscular que hay que generar que es el equiparse porque tiene todo un tema de irlo haciendo de hecho yo antes de eso no menos de 20 20 y tantos buceos en piscinas en lugares muy tranquilos donde empecé a generar mi memoria muscular también para aprender para medir de hecho la medición esto está a la altura de mi cintura incluso está un poco él al final queda un poco diagonal con respecto al otro tanque se va al bot play ahorita los voy a colocar va al bot play y se ve perfectamente la diferencia entre los dos eso permite o esta forma permite colocar los streamlines en tu caso Paula por ejemplo que tú tienes tu este tu megalodón una opción una opción una opción es que tú pongas tú coloques este bungee en el chaleco y coloques tu stage tu bailout estilo Simon entonces que es diferente es diferente a colocarlos al frente son dos cosas diferentes o sea colocarlos al frente realmente no es un estilo Simon porque al final el tanque va a tener ah eso fue otro de los problemas que me ocurrió con los stage cuando empecé a colocarlo quedaba guindando o sea me quedaba o sea lo colocaba aquí y entonces igual me quedaba de hecho quedaba así caído no había forma de cómo hago para que quede sujeto y pegado al otro entonces en tu caso podrías probar ponerlo tipo Simon entonces y lo trató exacto bueno pero podemos 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 continuar experimentando ahí ya te tengo que traer el animal para que escuñemos si ok el problema es que no tengo como tengo los contrapulmones acá no tengo engancharnos entonces el equipo trae un tirring pero aquí está acá abajo claro y no y te va a quedar ya engancho de acá y al engancharme en el en el ballplay te queda asterisco si, si, si ya te queda chapulín le llamo yo que es como un chapulín no puedo acá porque aquí tengo los contrapulmones claro pero es que tendríamos que ver porque tu contrapulmón debajo del contrapulmón está un arnés si, es que yo estaba pensando en colgar ese arnés el sistema choker yo creo que porque ahí va a tener el aro para engancharme acá bueno al arnés le puedo poner un freno con una sacadita también mira eso tú puedes poner una especie de ya te voy a decir y se puede adoptar algo como esto esas son las trampas de todo esto tienes que ver hay que ver pero algo como esto hay uno muy pequeño que tú lo pongas aquí ok y lo doblas entonces te está permitiendo llevar un tanque allí o sea hay que ver pero o en su caso de aquí sacas un loop un bungee ya sea aro o loop pero eso es cuestión de que es que hay que ver hay que inventar pero yo creo que se puede perfectamente en cuanto a los bungee bueno el bungee independiente que es el que empezó mucha gente que simplemente un bungee independiente es algo como esto que iba de un lado al otro y aquí le adaptaban un gancho entonces yo ponía el bungee abrazando al tanque eran fáciles o son fáciles de usar han sido usados ampliamente pueden ser usados con cualquier tipo de válvula no son necesarias válvulas izquierdas o derechas es que no va enganchado ahora el bungee no va enganchado va enganchado en el chaleco o sea él pasaría o sea si yo por ejemplo estuviera usando este tanque yo lo que haría con un bungee simple esto tendría un gancho y yo el gancho va aquí entonces yo saco el bungee va aquí coloco este lo paso por afuera y lo coloco entonces de ahí viene las desventajas que puede tener este sistema es que primero la medida tiene que ser exacta entonces yo no puedo ajustarlo tendría que hacerlo obviamente se puede hacer después el lago debe ser configurado al buzo pero los cilindros tienden a hacer esto si yo estoy aquí simple él va a rodar él tiene un juego entonces él va a tender al final a venirse por el peso de la válvula hacia el pecho junto hacia la esquina a menos que lo ve que me haya apretado claro pero no pero igual va a tender porque no tiene o sea él es que mira tiene esta facilidad de sujeción o sea yo lo he visto bien apretado con unos bengis que tiran para atrás que al final son así unos bengis pero no tiene que ser contorsionista del circo chino claro porque con todo el traje seco trata de llegar es complicado la otra forma de hacerlo así es que utilizas un bongi más grueso que lo pescas más fácil ok pero igual es lo que tú dices o sea porque es más fácil de pescar por ejemplo normalmente para los bongi se utiliza 6 milímetros ok esto es 6 milímetros pero esto también con guantes con una cantidad de cosas puede ser más difícil de pescar si estoy usando el loop ya vamos a hablar de los otros después tienen el bongi aro que el bongi aro es poco conocido porque la mayoría de la gente ve los videos de X-Dip y ve los videos de cenotes que es muy cómodo utilizar con el bongi loop allá la diferencia del bongi aro es que vamos a hacerlo como debe ser vamos a colocarlo en el chaleco vestirse en todos los colares ahora donde estás y entonces en el caso de la gran ventaja con el bongi aro es la siguiente es que el tanque yo debo llevar simplemente el aro aquí y al colocarlo ya hay una sujeción de metal con metal y puedo cargar el peso del tanque de hecho al principio a mi me costaba cuesta porque la mayoría de la gente hace esto estira el aro para llevarlo hacia allá hay otra forma de hacerlo que de hecho el otro de Julio Castillo se dio cuenta y me dijo lo estás haciendo de otra forma que es yo coloco mi axila debajo y ya tengo la memoria muscular entonces es muy fácil si yo hago esto de aquí está enganchado y la gran ventaja es que en este momento esto es metal con metal y puedo caminar en un bote puedo caminar con el tanque de forma muy amigable y si estoy con los dos más fácil porque se distribuye el peso completo vamos a aprovechar de explicarle lo de los stage entonces fíjense yo les explicaba lo de los stage yo agarro hago esto aquí agarro coloco en el slider y ahora coloco que ya yo lo tengo medido ya está este tanque no se mueve más nunca sin problema y si voy a colocar el stage entonces fíjense lo que hago con el stage lo llevo aquí que es muy fácil coloco mi mano por dentro obviamente en el agua es muy fácil esto y ahora hago este pillo vean le voy al bot plate acuérdense que es el de abanular en el otro ahí estoy entonces queda totalmente están anclados están justos están pegados de hecho si él varía su flotabilidad él va a hacer esto y se va a pegar al otro aquí no está botando porque además si ve la inclinación él aquí está ligeramente diagonal o sea no está totalmente así sino que está ligeramente diagonal entonces lo estoy alando para acá abajo entonces hay menos juego aquí y poco juego aquí y eso digamos es la diferencia y para sacarlo obviamente primero sacas el el de atrás por supuesto que todo esto es memoria muscular lo que se hace es que sale muy fácil este sale muy fácil y después igual lo que se hace entonces al final por supuesto es memoria muscular ya hablamos ya hablamos de las ventajas y las desventajas de este de las ventajas es que tienes que hacer un arnés o tienes que comprarlo se puede comprar y se puede hacer porque ambos lo hemos hecho yo hice con Carlos la trae y los hicimos uno probé con unos frenos pequeños de plástico al final el plástico va a tener un tiempo de duración porque con el sol etc se va a perder se va a debilitar por lo tanto el de acero es mejor pusimos gancho y si notan un detalle si quieren poner ahí Frank es que nosotros estamos utilizando este dispositivo que le llamamos chokerado que también es el resumen de pensar y pensar e inventar normalmente trae un choker se utiliza como un choker el sistema de ray pero se nos presentaban dos cosas con el choker original que trae se estira se va estirando y si tienes una válvula con un nodo grande el choker que no se va a perder de la vida Gracias.